La expresión x por y más z es ambigua, ya que podría interpretarse como una de las dos posibilidades siguientes, la multiplicación de x y y más z como posibilidad 1, o x por la suma de y y z como posibilidad 2. Las dos opciones no arrojan resultados iguales necesariamente, como lo puedes comprobar por ti misma o por ti mismo. Por ejemplo, supón que x es igual a 2, y es igual a 3 y z es igual a 5. Con estos valores calcula la primera opción, obtienes 11. Ahora calcula la segunda opción, obtienes 16. Y como 11 es diferente de 16, entonces en general la suma entre la multiplicación de x y y con z es diferente a la multiplicación de x con la suma de y y z.